César Epavese nació el 9 de septiembre de 1908 en Santo Estefano Belvo, en el Piamonte italiano. Estudió filología inglesa en la Universidad de Turín y se convirtió en el difusor más importante de la literatura norteamericana en su país. Walt Whitman, Herman Melville, Sherwood Anderson, John Dos Pasos, Gertrude Stein, John Steinbeck, Ernest Hemingway, son solo algunos de los autores que él tradujó. César Epavese vivió buena parte de su existencia bajo el fascismo y opuso su palabra al régimen. Se le acusó de colaborar con los comunistas, lo que provocó su confinamiento en 1935. Se desempeñó como pieza decisiva en la consolidación de la editorial Einaudi, en donde trabajó junto con Natalia Ginsberg e Ítalo Calvino. Plagada de fracasos amorosos, su vida sentimental fue un desastre debido a su impotencia. Sostuvo un romance con la actriz anglo-estadounidense Constance Dowling, cuya ruptura lo sumió en una profunda crisis. El 27 de agosto de 1950, en la habitación 346 del Hotel Roma de Turín, Padez se acabó con la soledad que lo torturó desde que vino a este mundo. Ingirió casi una veintena de sobres de los omníferos que tomaba para conciliar el sueño. Cuando encontraron su cadáver, descubrieron también una nota dentro del ejemplar de diálogos con Leucó, que yacía sobre la mesa de noche. Perdono a todos, y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No murmuren demasiado. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche. Insomno. Sorda. Como un viejo remordimiento. O un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra vana, un grito contenido, un silencio. Así los ves cada mañana cuando a solas te inclinas ante el espejo. Oh, cara esperanza. Ese día sabremos también nosotros que eres la vida. Y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio. Como ver en el espejo resurgir un rostro muerto. Como escuchar un labio cerrado. Descenderemos al vórtice. Mudos. Verá la muerte, habrá en tu ojo. Esta muerte que nos acompaña, dal mattino a la noche. Insonne, sorda, como un vecchio remordimiento. O un vicio absurdo. Los ojos serán una vana palabra, un grito tatuado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando a solas te pierdas en el espejo. O cara esperanza, a aquel giorno sabremos también nosotros que eres la vida. Y eres el nulla. Para todos la muerte ha uno sguardo.